Hace cinco años, la madrugada del 22 de junio, un grupo de jubilados y jóvenes que se identificaban con el movimiento Ocupa Inns, fueron víctimas de un episodio represivo perpetrado por el Estado de Nicaragua, que se ha convertido en el antecedente más claro de la crisis que actualmente sufre el país. Y para conversar sobre esa experiencia y qué lecciones podemos sacar para lidiar con el presente. Se encuentran con nosotros Isaac Zelaya, Ariana Maguire y Elmer Rosales. Ustedes tres estuvieron presentes en el lugar donde se presentaron estos hechos, ¿correcto? Correcto. Isaac, ¿cómo te sentís ahora que cinco años después vivimos una situación similar pero generalizada? Pues de alguna manera el episodio que ustedes protagonizaron sucedió en un margen de tiempo conciso y en un lugar muy específico y delimitado y casi que fuera de la vista de la opinión pública. ¿Cómo ves vos hacia atrás ahora? Creo que principalmente la gran diferencia entre lo que sucedió en aquel momento y lo que está sucediendo ahora ha sido la masificación de la información que a través de redes sociales, ya lo mencionaba el otro día acá Ramón que era dirigente de la UNA, ellos vieron desde el internado las imágenes de los ancianos siendo golpeados en León. Entonces esa imagen desde León llegó al internado de la Universidad Nacional Agraria e hizo que ellos tomaran conciencia y levantaran la primera protesta de las universidades públicas y comenzaron a hacer el piquete allá en carretera norte. Entonces creo que esa ha sido una principal diferencia entre lo que sucedió en aquel entonces sucedió ahora la masificación de la información, la penetración de las redes sociales dentro de la sociedad nicaragüense. Ariana, en estos cinco años ustedes han encontrado justicia, los culpables de los delitos que se cometieron en contra de ustedes y sus compañeros. ¿Enfrentaron, digamos, su responsabilidad de alguna manera? No, no, de ninguna manera quedó claro, digamos, con el comunicado que sacó la policía, digamos, una semana después del incidente del 22 de junio del 2013 y la policía negó rotundamente los hechos y las denuncias que se habían interpuesto ante los derechos humanos y ante la fiscalía y dijo incluso, quien leyó ese comunicado, que esos hechos que estaban siendo denunciados nunca habían sucedido en Nicaragua y que todas las imágenes que se habían, digamos, utilizado o promovido en las redes sociales correspondían a hechos violentos en otros países. Entonces, desde ahí, desde la indisposición y desde la falta de voluntad, digamos, de la autoridad máxima de la policía diciendo que eso no sucedió, te das una idea, digamos, de cuál sería la ruta en la búsqueda de esa justicia que hasta el momento no hemos alcanzado. Elmer, ¿qué paralelismo encontrás vos en el movimiento que se manifestó en aquel entonces con el movimiento juvenil actual? Siento de que, como menciona Isaac, el internet es fundamental. Solo que ahora hay más personas que acceden a internet y más personas que acceden a los dispositivos que pueden ocupar esta tecnología. En efecto, fueron los jóvenes quienes llevan a vanguardia en estos dos momentos. Los chavalos que hoy llevan a vanguardia tienen 16, 17, 18. Eran niños en aquel entonces. ¿Sentís que ustedes los inspiraron de alguna manera, tal vez? Yo siento que no inspiración, sino que el momento de Ocupa-Ins dio pista de qué se podría hacer para enfrentarse a la represión del Estado. Y para hablar de eso, por ejemplo, la estrategia de los autoconvocados que llaman a plantón en Camino de Oriente, está pensada para que, o sea, es un lugar donde hay una carretera principal, una arteria principal, donde a esa hora está atascada por el tráfico. Es un centro comercial, es el lugar donde da oportunidades de resguardarse y te daban las condiciones de que en caso de que el gobierno viniera a reprimirte... Hay mucha visibilidad. Entonces, iba a haber la posibilidad de que haya evidencia y la posibilidad de que esa evidencia podía ser vista por el resto de la población. En aquel entonces, ¿ustedes estaban en una calle aledaña al edificio de Lins? Sí, era una calle, digamos, muy cercana a Lins. Es una calle bastante cerrada. Es una calle que se puede bloquear fácilmente por los dos lados. Y eso no nos ayudó. En aquel momento, obviamente, no pensábamos que el nivel de represión que íbamos a sufrir el 22 de junio llegar a ese nivel. Porque antes, en las protestas y manifestaciones en el espacio público, había grupos de choque que estaban reprimiendo a los jóvenes, pero era súper momentáneo y se iban y como que no pasaba nada. Ahora los niveles de represión han subido completamente la escala y en eso tiene mucho que ver, digamos, la maquinaria mediática que trata de ocultar a toda costa las instituciones del Estado que ya no tienen ninguna credibilidad y que se prestan, digamos, a la repetición de un discurso que está totalmente manipulado. Los jóvenes en aquel momento, para retomar un poco la pregunta, no es que hayan tenido una inspiración por el caso Coupain, sino que la lucha sigue siendo la misma. La falta de justicia social sigue siendo la misma. Los niveles de corrupción en el Estado, a todos los niveles, sigue siendo exactamente igual. La negación de derechos, la violación a los derechos humanos sigue siendo igual y ahora es un poco peor. Creo que la gente ya está bastante asqueada de este sistema político y está pidiendo de todas las formas posibles que haya un cambio y un cambio radical en todos los niveles. Elmer, ¿ni siquiera han recibido reparación por las pérdidas materiales que tuvieron? Porque en el evento también desaparecieron vehículos, desaparecieron teléfonos, desaparecieron equipos electrónicos. Fue también un robo masivo. Sí, personalmente a mí me robaron un carro que tenía seis meses de haberlo comprado, un Suzuki Alto. Pasé durante tres años y medio tal vez yendo mensualmente al distrito 2 de la policía en donde estaba la denuncia y ahí me decían de que fuera a la dirección de auxilio judicial en el Chipote porque se había trasladado hacia allá. Cuando llegaba ahí me decían de que no, de que estaba en el distrito 2 y así pasé como tres años y medio. Y acá quiero recalcar también de que estamos viendo el mismo patrón de negación de justicia ante las víctimas que lo que a nosotros nos pasó es tontera comparado con lo que está sucediendo ahora. Están asesinando gente en las calles, en sus casas, las están calcinando vivas y no se les está dando ninguna señal de que vaya a haber justicia para esas personas porque como vemos y mencionaba Arianna, la política del gobierno sigue siendo la misma. Negar todas las cosas, aquí hay una campaña de difamación, aquí hay una que todo es mentira, las imágenes son de otros países, etc. Y a nosotros se nos negó la justicia, se nos negó inclusive a niveles. Quiero mencionar también el hecho de que Monseñor Silvio Báez en una entrevista en CNN decía que aquí había una dictadura de dos poderes, uno económico y otro político. A mí mi compañía de seguros no se hizo responsable por nada y están amparados y protegidos por la CBOIF, por la policía, por el Ministerio Público y ellos se amparan de que no hay una resolución legal. Entonces, como no hay una resolución legal, no me pueden pagar nada. Entonces, ni siquiera existe dentro de la sociedad nicaragüense la intención de, bueno, vamos a tratar de hacer justicia, aunque como están todas estas evidencias, hagámoslo justo. Vamos a separarnos, digamos, de los procedimientos correctos en un país funcional para cumplir con nuestros clientes, pues ya no lo veamos en términos de justicia o de humanidad, pues sino de la relación comercial que vos tendrías con una compañía aseguradora. Exacto. Y, por ejemplo, muchas de mis amistades, muchas de mis familiares han tenido que cancelar sus relaciones comerciales con ellos como un mecanismo de protesta, ¿verdad? Porque es lo único que te queda hacer, pues tratar de alejarte de esos poderes que te abusan sistemáticamente y aprovechan su relación. Y como habían venido mencionando el COSEP, ellos tenían una relación de diálogo con el gobierno y se arreglaban entre ellos alegremente y dejaban a uno completamente desprotegido. Entonces, esa es la clase de violación de dictadura a la que nosotros estábamos sometidos, pero era una dictadura blanda hasta que comenzaron a matar muchachos en la calle y toda la gente lo vio, la gente, los muchachos, estudiantes, muertos en las calles por balas de policía y eso ha sido el detonante principal para todo esto. Ese sistema de control vertical de las instituciones, tenemos pues una prueba patente de que se sostuvo durante estos cinco años. ¿Creen ustedes que estamos llegando ya a un punto de quiebre, a un punto de no retorno en el cual ese sistema no puede seguir funcionando? No, no estamos llegando. Yo creo que hace muchísimo tiempo que se rompió totalmente la forma en la que este país está funcionando. Pues la ciudadanía no tiene el control en la toma de decisiones, en el uso, digamos, de los recursos públicos. Se está utilizando incluso los recursos públicos para financiar la forma de represión y la forma de asesinato y la forma de movilizar a las tropas paramilitares, para policiales y a los grupos afines al gobierno. Entonces, la institucionalidad definitivamente no responde a las necesidades actuales y desde hace muchísimo tiempo que tiene la ciudadanía. Siguiendo ese lino de Ariana, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hemos llegado a un punto en el que la sociedad está a tope con la represión, con injusticia, con no vivir en un sistema democrático. Sin embargo, la represión que ha hecho este gobierno no fue, no solo en Ocupaínz y no solo, ahorita en este estallido social, también han habido una serie de muertos en pueblos indígenas, los cientos de feminicidios que ocurren, la lucha de minería, la lucha anticanal, que para mencionar unas cosas, la lucha anticanal está sucediendo en el momento, inicia en el momento que pasa Ocupaínz, es decir, se da la concesión canalera y en este sentido la lucha canalera y el movimiento campesino por la defensa de la soberanía, el lago y la tierra, ha sido un movimiento que ha sido deligerante y que ha estado en la manifestación social. Igual que los grupos de mujeres. Muchas gracias, Elmer Rosales, Ariana Maguire e Isaac Zelaya por acompañarnos. Sí, hay algo que podría agregar, Juan Carlos. Sí, claro que sí. Me gustaría agregar que tanto en el episodio de Ocupaínz como en lo que está sucediendo actualmente hay una forma súper valiosa de organización social, de participación comunitaria, de interacción ciudadana, redes de solidaridad y que es importante que eso no caiga, pues que es importante que sepamos que como pueblo tenemos la fuerza de superar y de alcanzar realmente la justicia que estamos pidiendo y el cambio que queremos en este país. Sí, tanto nuestra generación como la generación que está ahorita mismo liderando la lucha cívica, pero la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos todavía. Podemos salir de esta y vamos a hacerlo si nos quedamos unidos. Muchas gracias por acompañarnos y compartir sus impresiones. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.